Por eso, dime con quién andas y te diré quién eres. La sabiduría popular tiene ese dicho para definir que los compañeros de ruta que uno elige definen el camino que se quiere tomar. Mire, en la política exterior de las naciones pasa lo mismo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pocas veces queda tan claro el tipo de modelo de gobierno y de sociedad que se quiere construir como a la hora de elegir a los países con los que se quiere comerciar e intercambiar experiencias y beneficios mutuos. Una cosa es la Unión Europea trabajando mancomunadamente con el Mercosur y otra muy distinta es mantener relaciones carnales con la Venezuela chavista o firmar un pacto tenebroso con Irán. Son propuestas antagónicas, son la expresión de dos modelos, uno democrático y republicano y el otro nacional, populista y autoritario. Macri logró incorporarse con mucho esfuerzo al mundo desarrollado para abrir mercados y cerebros y buscar el complemento ideal para que las pequeñas y medianas industrias argentinas puedan exportar más y con mejores beneficios. Es lógico que si eso ocurre va a generar más trabajo genuino, más innovación productiva y por supuesto una vida cotidiana menos hostil y con mayor bienestar. Hoy la gobernadora María Eugenia Vidal lo planteó con todas las letras. Quiero agradecerle a Mauricio y felicitarlo, como ya lo hice en privado, por el acuerdo de Mercosur con Unión Europea. Ya hicimos los deberes y nos pusimos en estos días a leer la letra chica del acuerdo. Y desde la provincia de Buenos Aires quiero decirle a los bonaerenses que este acuerdo va a hacer mucho más trabajo. Más trabajo porque vamos a poder exportar más carne, ya venimos creciendo muchísimo. El fracaso bolivariano de Cristina y sus revolucionarios, entre comillas, fue atar nuestra suerte a los países más decadentes en lo económico, más antidemocráticos en lo político y en muchos casos ligados a expresiones del terrorismo internacional. Hablo de Venezuela, de Cuba y de Irán respectivamente. Por eso este 27 de octubre los argentinos, entre otras cosas, podremos elegir cuál es el mejor rumbo. Por suerte las propuestas están claramente diferenciadas. Nadie se puede declarar engañado. Mire, la mayoría de los líderes mundiales, de todos los matices ideológicos, reconocieron al presidente Macri como uno de los artífices del acuerdo histórico del Mercosur con la Unión Europea. Se puso Macri al servicio de esa realización que tardó más de 20 años en llegar. Habló telefónicamente con todos los presidentes que hiciera falta para destrabar las dificultades y allanar el camino al acuerdo. Así se lo reconocieron en el G20, en Osaka, varios de los jefes de Estado y además se lo expresaron en forma coloquial, afectiva, algo que no es común en el frío mundo de la diplomacia. ¡Gracias! Es muy poco frecuente este trato y este reconocimiento. Ustedes lo han visto, la canciller alemana Angela Merkel con una felicitación concreta por el acuerdo le dice por fin y lo abraza. El apretón de manos con Macron, el jefe del Estado francés, uno de los más duros para el acercamiento por la presión de los productores agropecuarios de su país. De hecho hoy mismo planteó dificultades Macron, sin embargo en ese momento lo felicita, le dice me llamaste como 20 veces. El reconocimiento del español Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero que le dice enhorabuena has estado peleando mucho sin tu liderazgo esto no hubiera salido. Donald Trump palmeando la espalda de Macri en el plenario, el presidente del Comité Olímpico Internacional y hasta Narendra Modi, el primer ministro de la India, en fin, casi todos. ¿Cuál fue la reacción del cristinismo frente a semejante logro? El resentimiento, el poner palos en la rueda y el gesto abinagrado de quien acaba de tragar un sapo gigante. Alberto Fernández, el falso moderado, testaferro del cargo de candidato a presidente de Cristina, se apuró a rechazar todo, diciendo que no había nada que celebrar y mucho para preocuparse y que si tenían que revisar estos acuerdos lo iban a hacer. El marxista cristinista Axel Kicillof, autor y responsable de varias de las avivadas que ahora nos cuestan fortunas a todos los argentinos, como los casos de YPF y Aerolíneas, dijo que el acuerdo con Europa era una tragedia. Sí, sí, escuchó bien señora, escuchó bien señor. El socialista obrero español dice, enhorabuena, y el infantilismo pequeño burgués de Axel habla de tragedia. Y sus seguidores dicen que estas son otras variantes de la entrega de los recursos argentinos. Máximo, el príncipe heredero, que como sabemos es un experto en política internacional, dijo que el acuerdo era una avivada de los europeos. Máximo, muchas gracias por avivarnos a nosotros. Ahora me gustaría que también nos explique por qué entonces hay tanto debate en el viejo continente, en los opositores y los medios que critican tanto el acuerdo, porque dicen que es muy favorable para nuestros países de la región y del sur del mundo. Es que los K tienen una mirada tan jurásica, tan obtusa, que se dio de patadas incluso con históricos aliados ideológicos de Cristina. Evo Morales firmó y celebró el acuerdo y fue más a fondo todavía. Dijo que iba a tratar de lograr un tratado de libre comercio similar entre su país, Bolivia, y el organismo europeo. Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, sumó su euforia desde Uruguay, pese a que en otros planos el Frente Amplio continúa con su complicidad con la narcodictadura de Maduro y rechazan el futuro democrático de Juan Guaidó. Alberto Fernández ya estaba metido en una situación complicada, ¿no? ¿Cómo rechazar algo que Pedro Sánchez, Evo Morales y Tabaré Vázquez habían elogiado solo porque una de las locomotoras de ese logro había sido el presidente Macri? Y como si esto fuera poco, desde el archivo, que nunca miente, apareció la propia Cristina en su momento, cuando era presidenta, reunido con François Hollande, jefe del Estado de Francia, diciendo que estaba muy esperanzada Cristina en avanzar con las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur. Ahí está la fotografía, ahí está el tuit donde ella está escribiendo. Ahora, que la propia Cristina lo haya expresado en su momento, dejó a Alberto Fernández y a Quisiló en la lona. Game over. Alberto Fernández se definió como un liberal de izquierda y eso le ha traído muchos problemas con la tropa chavista de la cámpora, ¿no? De todos modos, también se dice peronista, partido del que milita hace muchos años. Ahora debería saber que la única verdad es la realidad, ¿no? Hasta su sobreactuado amigo, el Pepe Mujica, habló positivamente del acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur. El cristianismo se la está haciendo muy difícil a Alberto. Tiene que hacer un equilibrio fenomenal para no pisar a nadie, para que no se enojen los soldados de Máximo, ni la reina Cristina con sus declaraciones. Pero simultáneamente tiene que reforzar su imagen de presunto hombre prudente, moderado, que de ninguna manera va a expropiar los medios de comunicación, que no va a tirar a los jueces por la ventana, que no va a liberar a los presos, que son políticos para todos los seguidores de Cristina. Y que él definió por el camino del eufemismo, de un eufemismo que no conforma a nadie. Es tragicómico, ya lo sé. Dijo que en Argentina no hay presos políticos, pero que Lázaro, Cristóbal, Jaime, Josécito López y demás delincuentes, padecen detenciones arbitrarias con tu filo político. El rey del eufemismo, y además dijo que el colosal sistema de corrupción y de enriquecimiento ilícito que montó la familia Kirchner fue un descuido ético, porque no tenía que haber hecho negocio con un contratista del Estado como Lázaro. O cuando duda, duda y hace, parece Maradona, Alberto Fernández, porque mienta respecto a cómo se enriquecieron los K, y oculta que su primera pequeña fortuna fue realizada con la actividad usurera, sacándole las viviendas a la gente, que no pudo pagar las cuotas en plena dictadura por la nefasta resolución 1050. No se lo pierda, no tiene desperdicio. Bueno, según cuentan las historias, parece que fueron abogados que les fue muy bien atendiendo en la época, al fin de la dictadura, y que allí hicieron muchos juicios que le dieron una gran fortuna. De hecho, Kirchner llegó con alrededor de 25 o 30 departamentos en Capital y en Santa Cruz. Bueno, los negocios fueron al finalizar la dictadura, dice Alberto Fernández, quien sabe que no fue así. Pero bueno, es que muchas veces Alberto está obligado a justificar, y no puede justificar, un montón de cosas, y por eso hace papelones. Algunas son realmente antológicas. Nunca hay que ver presos políticos. Digo que hay detenciones arbitrarias. El preso político es alguien que no tiene una causa abierta, y acá todos tienen causas abiertas. Lo que sí digo es que coinciden las detenciones arbitrarias con opositores, y eso le da un tufillo político. Lázaro Báez recibió obra pública por 4 mil millones de dólares, y en 10 años Cristina recibió por el alquiler de los alquileres de Lázaro Báez 29 millones de pesos. Por favor, María, no tiene ningún correlato. Pero es raro hacer negocios con... No, yo, ahora, pará, pará. Bueno, pero eso es otro tema. Yo te digo, eso puede ser una falta ética, un descuido ético, tal vez lo fue, tal vez lo fue. Efectivamente, Alberto, no tenga duda, no es tal vez, lo fue, pero no fue, es un desliz ético. Se enriquecieron Lázaro Báez como nunca nadie se enriqueció en la Argentina, con la velocidad y la cantidad. Colosal es la fortuna que hizo. Es uno de los más grandes propietarios, es uno de los más grandes terratenientes, es uno de los más grandes poseedores de autos. Mire, Alberto Fernández es un hábil declarante, lo reconozco, es un hábil declarante. Pero no se le puede exigir que tape el sol con las manos. ¿Cómo posar de prudente gerente liberal de izquierda, casi un Pedro Sánchez argentino, y tener que explicar los exabruptos de sus compañeros que proponen el robo como destino, el robo como destino, al estilo Guillermo Moreno, Juan Grabois, la toma de los juzgados, como dijo Ebe de Bonafini, o la decisión de ser candidato a diputado de un nazi, como hizo Julio De Vido. Ni hablar de los que se hablaron encima, como Mempo Yardinelli, Eugenio Zaffarón, y Dadi Brieva, o Francisco Durañona. No se puede ocultar el acierto de Macri y el canciller Jorge Forí, que le dijo a Macri la buena nueva, en medio de una emoción, que aquellos que quieren a la Argentina, más allá de las posiciones políticas, fueron conmovidos. Presidente. Lo felicito. En su presidencia se logró 20 años de negociación. Tenemos acuerdo Unión Europea-Mercosur. Es cierto, ¿no? Es que después de más de dos décadas de negociaciones frustradas, finalmente con el motor de Macri se logró este acuerdo, que abre el comercio a un mercado de 800 millones de habitantes, que representan un cuarto del PBI mundial, y que coloca a la Unión Europea como el primer inversor global. Y Alberto Fernández se apuró a decir que el acuerdo castiga a los argentinos. Bien. Bien le contestó el ministro Dante Sica cuando dijo que son expresiones de la ignorancia, la impotencia y la incapacidad. El presidente Macri hoy redobló la apuesta y dijo una verdad, que Argentina junto a Sudán y Nigeria estaban entre los países más cerrados del mundo, y que eso obviamente generó menos trabajo, más pobreza, más exclusión. 6.000 empresarios dejaron de exportar sus productos por las horrorosas decisiones de Cristina, de Kicillof y de Guillermo Moreno. Nosotros veníamos hace tres años y medio de ser uno de los países más cerrados del mundo. Les voy a decir algo que les va a impresionar. Solamente Nigeria y Sudán eran países más cerrados en su economía que la Argentina. Y ese encerrarse es el que nos llevó a la pobreza, a la exclusión, al no crecimiento. Pero también ese nivel de encierro requiere de unos años para que todos volvamos a tener la práctica. Porque justamente entre el 2011 y el 2015, fueron los años de mayor destrucción de la industria en la historia de nuestro país. ¿Por qué? Porque tuvimos el CEPO que destruyó las exportaciones. 6.000 empresas dejaron de exportar. 6.000. Tuvimos controles de todo tipo con este señor tan simpático que parecía Moreno, que hizo unos líos, que se hizo hasta famoso mundialmente, los líos que armó. Y sus viajes a Angola, que eso no era justamente abrir mercados. Bueno, por supuesto, destaca Nigeria y Sudán como los países más cerrados del mundo. E insisto con lo que le dije al principio. Hoy, desde México hasta el canal de Bigil, solamente hay dos países que no tienen firmado tratado de libre comercio con la Unión Europea. Estoy hablando de Venezuela y de Cuba. Ahora, el mayor acuerdo internacional que lograron los K fue el pacto tenebroso con Irán. Fernández, antes de aceptar convertirse en títere de Cristina, fue muy duro con esa irracionalidad y muy claro a la hora de hablar de las responsabilidades de su actual compañera de fórmula y de lo que implicó el asesinato de Nisman en todo esto. El acto de encubrimiento es la firma del acuerdo que lo que Nisman dejaba al descubierto es cómo el gobierno se valía de personajes secundarios, de personajes liminares, de personajes casi marginales de la política para vincularse y relacionarse con el gobierno de Irán y que eso con las escuchas que pasaron todos hemos observado. Bueno, y yo creo que esto merecía una mejor investigación, por lo mismo que dice Rafecas. Por lo mismo que dice Rafecas. Si Rafecas piensa que el delito no se consumó porque Irán no aprobó el tratado, está diciendo que Argentina hizo todo lo necesario para consumar el delito. Bueno, por estas declaraciones el juez Claudio Bonadio acaba de citar a Alberto Fernández. Es muy grave y además muy cierto lo que dijo. Que la firma misma del acuerdo era el pacto de impunidad para encubrir a los terroristas que volaron la sede de la AMIA y produjeron el crimen de lesa humanidad de 85 personas. Que la presidenta fue la instigadora y el autor directo fue Héctor Timerman. Enseguida dice Alberto, nada hay que probar. Ella sabe que mintió y que el memorándum solo buscó encubrir a los acusados. Solo un necio diría que el encubrimiento presidencial a los iraníes no está probado. Y que Cristina, dice Alberto, ignorando la tragedia, se indultó a sí misma. Tremendo, ¿no? Demoledor. Es lo que dicen muchos familiares de los muertos. Varios periodistas independientes, políticos, con la cabeza abierta. Pero esto lo dijo Alberto, el compañero de fórmula de Cristina. Todavía falta, porque le quiero mostrar lo que fue aquel viaje por Angola, que es tragicómico, bizarro. Lo que fue aquella contracumbre con Maradona y Hugo Chávez aquí en la Argentina. Pero voy a aprovechar que tengo dos personas que tienen posición tomada fuerte, con claridad respecto a estos temas. Sobre todo lo que ha pasado con el tema iránico, la citación que Bonadio le ha hecho ahora a Alberto Fernández. Para que me den una primera impresión de eso. Y después vamos a ir charlando de otros temas.